Aquí siempre pasamos, cuando vamos a Tejupilco, cuando vamos a Altamirano, a la tierra caliente de Michoacán, de Guerrero. Este es el paso obligado desde hace años, esta fonda Temazcaltepec. Pasamos a examinar, ahora ya es la hora de la comida, porque tenemos un acto en Tejupilco. Hoy vamos a iniciar el programa de becas, por eso está aquí Esteban conmigo, becas a todos los estudiantes preparatorianos del país, a más de cuatro millones de estudiantes de nivel medio superior. Estudien en colegios de bachilleres, en escuelas técnicas, en normales, en prepas. Todos van a tener una beca de 1.600 pesos cada dos meses, todos, es universal, para que los jóvenes no abandonen la escuela. Porque este nivel de escolaridad, el nivel medio superior, coincide con la adolescencia y es una edad muy riesgosa y está demostrado que es el nivel de escolaridad en el que se presentan más problemas de deserción escolar. Y tenemos que tener a los jóvenes estudiantes, apoyarlos para que no abandonen la escuela. Y que luego apoyarlos con becas, van a haber becas también para el nivel superior, 2.400 pesos mensuales para estudiantes de familias de escasos recursos económicos. Bueno, pero dicho todo lo anterior, lo que quiero comentarles de manera muy especial es que ayer pasamos también por aquí porque fuimos a Michoacán y estuvimos en Guerrero, en la tierra caliente de Michoacán y de Guerrero. Y hoy regresamos, y por carretera. Algunos dicen, bueno, y el avión y el helicóptero. Claro que es más cansado por carretera andar recorriendo el país a ras de tierra, pero miren lo importante que es. Cuando uno viaja por carretera se da uno cuenta, entre otras cosas, de cómo están los caminos. Este camino de Toluca a Tejupilco, a Temazcaltepec, aquí es donde estamos, está lleno de baches. Y ayer me pasó algo muy especial que quiero compartir con ustedes. Le hablé por teléfono al encargado en Comunicaciones y Transporte de Mantenimiento de Caminos. Y le dije, oye, esta carretera de Toluca a Tejupilco tiene muchos baches, tiene muchos hoyos. Ahora vamos a tener un programa muy importante de mantenimiento. Se va a destinar mucho dinero al mantenimiento de las carreteras, porque fue una prioridad. Es decir, vamos a mantener la infraestructura, vamos a darle mantenimiento a las obras, que no se llenen las carreteras de baches, que no se nos caigan las escuelas, que no se nos caigan los centros de salud. Entonces, se consideró una prioridad y va a haber presupuesto para eso. Pero ¿qué creen que pasó? Hoy regreso, que pasé en la mañana a la Tierra Caliente, regresé por la noche, ya tarde, como a las 10, 11 de la noche. Y ahora que regreso otra vez, porque hoy ya tengo que ir, ya encuentro que están bacheando. La carretera mañana me da pena, porque eso era lo que se hacía antes, cuando llegaba una autoridad, un presidente, a tapar los hoyos, si no había agua, metían pipas para que no fallara el agua ese día. Bueno, se iba a visitar un hospital, ¿se acuerdan de la película Canzón sin un inspector? Que, este, pusieron unas camillas, todo nuevo, los enfermos, sacaron a unos luchadores, un gimnasio. Y los enfermos todos, este, fortachones, pura simulación. Ya se iba la autoridad y seguía, este, lo mismo. Bueno, pero de todas formas, si no visitara yo los pueblos, no nos daríamos cuenta de lo que está sucediendo. Yo estoy seguro de que los encargados de garantizar la comunicación van a hacer el trabajo bien, el trabajo de conservación. Este, este, y se van a acabar esas prácticas, ¿no?, de que se simula nada más. Todos tenemos ya que actuar con integridad, con rectitud, con honestidad, honestidad como forma de vida, como forma de gobierno. Eso es lo que quería comentarles, y ahora sí vamos a comer. Son quesadillas, miren, no es para abrirles el apetito, pero con tortillas, hechas a mano. Mira a este señor. Y barbacoa. Siempre nos ha atendido ahí. Este, ¿dónde lo vamos a agarrar así?